Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW Serie 3 E30 que recibe su primer lavado en tan solo 14 años y bueno, desde luego almacenar un automóvil en un edificio abandonado no es precisamente la mejor forma para conservarlo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el BMW Serie 3 de la generación E30 continúa siendo uno de los automóviles más adorados del mundo y bueno, dicho esto, no todos sus ejemplares terminaron en manos de dueños cuidadosos y bueno, este E3 Coupé en concreto se pasó en los recientes 14 años pudriéndose dentro de una casa abandonada y ahora se tiene la oportunidad de contemplar su rescate y limpieza por parte del equipo de WD Detailing cuyo enlace a su canal de YouTube se encuentra aquí y bueno este modelo aterrizó en el año 1984 como la segunda iteración de la Serie 3 vendiendo más de 2 millones de ejemplares hasta el final de su producción en Europa en el año 1994 y bueno, si bien el E30 quizá más reconocido por servir de base al primer modelo M3 y su chasis también albergó por primera vez en la Serie 3 carrocería berlina o sedan como quieran decirle familiar y coupé así como fue el primer coche de BMW con tracción integral este coche coupé rojo estuvo de alta por última vez en el año 1010 si no parece haberse movido en estos recientes 14 años bueno, la casa en la cual se encontraba estaba prácticamente en ruinas con grandes secciones del tejado derrumbadas la exposición de este coche en la Interperie no fue amable con él dejando ver numerosos síntomas de corrosión el equipo DWD Detailing percibió al instante la peste que emanaba del relicto coche clásico como consecuencia de su mal almacenamiento y bueno, luego de explorar este ruinoso edificio el equipo trabajó rápidamente para liberar de su tumba este modelo y bueno, al principio intentaron remolcar este coche fuera del garaje tirándolo de los brazos de la suspensión posterior lo cual fue un desastre y bueno las piezas corroídas no aguantaron los tirones arrancando ese cuajo de sus anclajes bueno, un juego de ruedecillas auxiliares ayudaron a remediar este problema permitiendo rotar el automóvil hasta para poder alcanzar el gancho remolque final y bueno, descargar este coche en su taller fue nuevamente otro desafío similar para el cual hubo que recurrir a una vieja trigonometría con correas y bueno, una vez dentro del taller el equipo comienza el proceso de tallado de un aspirado concienzudo de la sección exterior con todos los residuos sueltos afuera tratan a este coche con un spray desengrasante ya solo con el coche ya solo con él el coche posee un aspecto sorprendentemente diferente pero con los seños descuidos son difíciles esconder y bueno, el capó estaba oxidado y necesitó una palanca para abrirlo develando debajo un panomotor lleno de corrosiones y bueno, el habitáculo no es mejor estaba lleno de óxido e indicios ratón y bueno, al final el equipo decidió que sería mejor utilizar este coche como donante para otros modelos E30 probablemente lo mejor que se puede hacer con él y bueno, no tiene sentido salvar todos los ejemplares y menos un oxidado lleno de excremento roedor y con transmisión automática y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao